Voy a empezar por poner una base de sombra de color blanco Voy a tomar una sombra de color gris, claro, mate de preferencia con una brocha humedecida con agua mineral y la voy a aplicar sobre todo el párpado Ahora con una sombra café oscuro y un pincel de punta voy a trazar una línea que va a recorrer toda la cuenca y voy a difuminar todas las orillas Después voy a utilizar un delineador en lápiz negro y voy a delinear toda la línea de las pestañas de abajo sin llegar a la punta Con la misma sombra café oscuro y una brocha plana cortita voy a difuminar esta línea oscura que está aquí abajo del ojo Con un pincel delgado para delinear y la misma sombra oscura voy a hacer la parte de aquí muy muy delicada casi llegando a la grima Con una brocha húmeda pequeña voy a utilizar un polvo translúcido muy brilloso Y lo voy a colocar en la esquina del lagrimal y en la parte de la orilla de la ceja Voy a aplicar en máscara negra en las pestañas de arriba y de abajo A continuación voy a delinear las cejas y después las voy a rellenar con sombra oscura Con su dedo bastante humedecido ponen un poco de pegamento de pestañas que se vea bastante diluido Así Y se lo aplican sobre el pápado Nada más lo que alcance a llegar Y van a tomar un glitter de color blanco transparente Y lo van a aplicar con otro dedo Nada más lo que alcance a tomar el dedo Ahora voy a iniciar el proceso de delineado De la parte de arriba de las pestañas con un delineador líquido Voy a utilizar de nuevo el pincel delgadito Y con la sombra negra para delinear la línea de agua Y después pasar al delineador el lápiz negro Y volver a remarcar o sellar con sombra negra Con esto vamos a evitar que en la noche se nos caiga Y el último paso es aplicar máscara de pestaña negra Y el último paso es aplicar máscara de pestaña negra Este es el look, espero que les haya gustado Les deseo un feliz año Cuídense mucho Gracias por todo su apoyo Les mando un gran beso Cuídense, bye